Estimados inversionistas, bienvenido nuevamente al concurso cartera inversiones de la bolsa de comercio de santiago. En esta oportunidad les voy a explicar cómo funciona la valorización de acciones. Fundamentalmente el valor de una acción es la suma de los dividendos que se reciben más el resultado de la reinversión de utilidades que a futuro se transmite en un aumento de el valor de la acción del precio que es una ganancia de capital. Finalmente entonces el valor de una acción es la suma de todos los dividendos repartidos durante el tiempo más el valor que se obtiene de la venta del precio de la acción. Para determinar cuáles son los dividendos que va a repartir una acción es necesario hacer una proyección de varios temas distintos dentro de una empresa. Pueden ser el estado de resultados, el balance y dentro del estado de resultados bastantes líneas, ventas, costos, otros ingresos, otros costos, depreciación. Por lo tanto requiere de un trabajo y de un tiempo bastante extenso. Nosotros en los departamentos de estudios tenemos esos informes disponibles, pero si uno quiere determinar el valor de una acción de una manera rápida y tomar una decisión con una información razonablemente disponible en el mercado uno puede utilizar los múltiplos. Los múltiplos son básicamente medidas o razones de distintos indicadores de distintas variables de mercado. Las más utilizadas son el precio de utilidad y el valor de la empresa sobre vida. Sin embargo hay que tener consideraciones importantes al usar estos múltiplos. La primera de ellas es que no necesariamente los múltiplos son determinantes de la conveniencia hoy en invertir en una acción. Por ejemplo si tenemos la razón precio-utilidad podemos toparnos que hay empresas que tienen un cambio muy fuerte en la razón precio-utilidad. Puede pasar de un valor muy alto a un valor muy pequeño el próximo año haciéndonos creer que tenemos una acción barata en el mercado y por lo tanto una buena oportunidad de inversión. Sin embargo no hay que olvidar que el valor de una acción es el valor presente de todos los flujos futuros, no solo de un año. Algo que hay que tener en cuenta también es el ambiente de mercado o lo que nos topamos todos los días en la sensación de los inversionistas. Puede que en algún minuto como hoy día estamos observando que existen ciertos riesgos en otros mercados extranjeros como puede ser Europa, Estados Unidos y que influyen directamente en el mercado chileno generen algo de volatilidad, acciones que suben y que bajan constantemente. En esos casos probablemente uno quiera tener acciones más estables en su precio y que mantengan su valor por más tiempo. En esos casos conviene buscar las acciones que sean menos sensibles a todas estas variaciones de mercado. Generalmente se da con acciones que están en negocios más maduros y acciones que reparten buena cantidad de dividendos. De esa manera entonces podemos obtener los beneficios de los dividendos y aprovechar la estabilidad en los precios. En otros ciclos podemos aprovechar acciones que reaccionan más rápidamente a ciclos económicos al alza. Por lo tanto podemos amplificar el alza de todo el crecimiento de la economía. Así los invito a revisar nuestros informes semanales que están disponibles en la página de internet www.corobancainversiones.cl donde van a encontrar toda esta información, la visión general de mercado y todos los múltiplos necesarios para poder hacer una correcta valorización de acciones.